Hola, soy Natalia Vilar Chao, actualmente entreno en un gimnasio de Durango, entreno kickboxing, llevo haciendo artes marciales desde que tenía 8 años, más o menos. He practicado karate, ninjitsu y ahora mismo que practico kickboxing, sí que en deportes de contacto no he entrenado, o sea, no he competido demasiado, pero sí que cuando hacía ninjitsu he ido a bastantes competiciones, no tantas de contacto, pero sí, por ejemplo, de formas, con armas, me lo hacía. No tengo ningún objetivo específico, simplemente seguir entrenando y hasta lo que pueda, sin límites, los límites que me pongo en un cuerpo. Me gustaría entrenar bastantes más de las que entreno, suelo entrenar una media de 2 horas y pico, 3 horas a la semana, pero si puedo, entreno más. Bueno, pues hasta aquí sobre mí, con un poco de suerte, el 1 de abril peleo y nada, pues, que espero conseguir gente a mi alrededor que le guste lo que hago y nada, seguir creciendo. Chao. Chao.